Yo no voy a ir, ya nos vamos a ir, yo le voy a cantar la canción que yo le hice para usted. Del corazón, para mi hermanita linda, la que en sus manos me vio nacer. ¿Sí o no? Esta canción se la escribí yo y con la ayuda de los muchachos se la voy a cantar. Dice así. Mi abuelita santa yo le quiero cantar, una canción bonita que le haga recordar, momentos tan bonitos que con mi vuelve ya sin tío. La mamá le cantaba con alegre y con amor, yo soy uno de tus nietos que te viene a visitar. Es que vino de lejos para poderte cantar, yo soy el que era en género de los malos al nacer. Y al dármelos mi madre, se quiera un marzo de 16. Yo soy hijo de barba, también hijo de cárcel, pero abuelita aún no puede recordarme. Yo soy Abraham Peñones, soy uno de tus nietos, te prometo, hermanito, que jamás he de olvidarte. A mi abuelita santa yo le quiero cantar, una canción bonita que le haga recordar, momentos tan bonitos que con mi vuelve ya sin tío. La mamá le cantaba con alegre y con amor, soy uno de tus nietos que te viene a visitar. Es que vino de lejos para poderte cantar, soy el que recibiste en tus malos al nacer. Al dármelos mi madre, quiero un marzo de 16. Yo soy hijo de maldón, también hijo de cárcel, pero abuelita aún no puedas recordarme. Yo soy Abraham Peñones, soy uno de tus nietos, eso yo no prometo, yo jamás he de olvidarte. Yo soy Abraham Peñones, soy uno de tus nietos, eso yo jamás he de olvidarte. Yo soy Abraham Peñones, soy Abraham Peñones, soy uno de tus nietos, soy uno de tus nietos, ¿verdad? ¿Vale?